Y ya estamos con Omar Chejade, candidato a la Alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso. Candidato Chejade, ¿cómo está? Muy buenos días ante todo. ¿Qué tal? Encantado, Omar, Mabel. Mucho gusto estar en RPP, acá en Ampliación de Noticias. Encantado en poder resumir un poco las propuestas. Hablemos justamente de eso, de las propuestas y propuestas que tengan que ver con las competencias justamente del ámbito de la Municipalidad de Lima, entre ellas lo que tiene que ver con el ámbito urbano, con recuperar espacios públicos. ¿Qué propone en ese sentido? Mira, nosotros en el tema urbano y en el tema del tránsito queremos recuperar una Lima pacífica, democrática. El tránsito en Lima es absolutamente violento y para ello vamos a priorizar el tránsito peatonal y el tránsito de los ciclistas, de las bicicletas, con unas buenas ciclovías, no el desastre que hay en este momento que no tiene solución en continuidad. Y para ello, para responderte, Omar, te diré que uno de cada cuatro personas que viven en la capital se movilizan o en transporte peatonal, 18%, y cerca del 7% en bicicleta, 25%. Y para ello, priorizando, volteando la pirámide para que la prioridad la tenga el peatón, vamos a construir mejores pistas, bache cero, bulevares, espacios libres que tengan una mejor iluminación, darle prioridad a las personas con discapacidad y, por supuesto, también a las mascotas, que lamentablemente son la última rueda del coche para muchas autoridades. En segundo lugar, el transporte a través de la bicicleta, pero no con las vías pésimas que se han construido, que no tienen solución de continuidad y que originan accidentes, muertes incluso, no, a través de unas mejores ciclovías. No en cantidad. Las ciclovías de Lima Metropolitana tienen cerca de 300 kilómetros de recorrido, de longitud. Es una de las sextas o séptimas más grandes de América Latina. El tema no es cantidad, el tema es calidad. Están bien construidas, la mayoría están mal elaboradas y generan, como te repito, accidentes. En tercer lugar, cómo no, el transporte público masivo. Hay que darle prioridad a los trenes eléctricos, a los metropolitanos, a los corredores, por encima de los carros particulares o de los taques o de los colectivos. Pero los trenes eléctricos es algo que no corresponde a la Municipalidad de Lima y, a propósito de ello, usted también ha mencionado que la ATU debería regresar a la Municipalidad de Lima, que la Municipalidad tenga el control. Pero eso no va a ser posible, usted lo sabe. Va a ser posible porque nosotros, como alcalde de Lima, vamos a gestionar la recuperación de esas facultades. Pero se aprobó a través de ley del Congreso de la República. Tendría que presentar una iniciativa legislativa y dependerá del Congreso en todo caso. Sí, pero el alcalde de Lima, que es el gestor, el líder, vamos a presentar una iniciativa legislativa porque tenemos esa potestad al Congreso de la República. Y sabiendo el Congreso de la República que la ATU no ha funcionado y que es un desastre, vamos a recuperar facultades. Independientemente de ello, tenemos tres directores dentro de la ATU, tres miembros de la Municipalidad de Lima. Pero para ello, nosotros tenemos que, repito, priorizar el transporte público masivo, terminar las grandes obras que han quedado trabadas por la corrupción. Pero cuando habla de recuperar la ATU, es volver al sistema anterior, porque el sistema anterior tampoco funcionaba y teníamos esta división con el Callao, pues que generaba un caos, porque el Callao se dedicaba en su momento a dar licencias y permisos sin ningún tipo de criterio técnico. Mira, el transporte público tiene que ser reordenado. Han habido malas administraciones de alcaldes de Lima en ese rubro, que nosotros tenemos que cambiar. Esas experiencias pasadas, más allá de lo que haya hecho la Municipalidad, tienen que ser recuperadas. El transporte de carga tiene que tener pico y placa. No puede ser posible que se trasladen o circulen a horas punta, cuatro, cinco, seis de la tarde, camiones que además rompen las pistas con diez, doce, quince toneladas, y a vista y paciencia, y que generan tráfico. Nosotros vamos a instalar un pico y placa para el transporte de carga entre las once de la noche y las cinco de la madrugada. Esto va a descongestionar en gran parte las vías de Lima y sobre todo vamos a recuperar la paz en el tránsito. Priorizando, vuelvo a reiterar, los espacios libres, los jardines, los parques, los bulevares, con mejores paraderos, con señalización, con un sistema de semaforización en todo Lima. No este desastre que lamentablemente opera el día de hoy. Pero entiendo que el sistema de semaforización no depende todo de Lima Metropolitana. Hay diferentes entidades que están a cargo de ello y ese en principio también sería el problema. El gran problema de Lima Metropolitana es que efectivamente lo que conversaba ayer con Omar en otro programa, existen 42 distritos y cada distrito es como si fuera un virreinato aparte, una isla. El alcalde de Lima tiene que ser el líder, Mabel. Tiene que concertar con los 42 alcaldes distritales y, por supuesto, marchar de la mano todos juntos. Si cada uno nos dividimos, esto va a ser un pandemonio. Ayer Omar me preguntaba, y no sin razón, que el alcalde encargado Romero, el actual de Lima, ha propuesto cinco mancomunidades en Lima. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con ello? No, porque es inaplicable. ¿Por qué? Porque sería pelearse con la soberanía, ir contra la soberanía y contra la historia de cada distrito. No se va a lograr. Teóricamente parece muy bonito, muy saludable que sean cinco mancomunidades. Yo estaría de acuerdo incluso que sea solamente una. en Bogotá, en Santiago de Chile, es el alcalde de Santiago o de Bogotá y punto. Pero ya es ir y guerrear contra 42 alcaldes distritales. Nos desgastamos como gestión en Lima y no vamos a lograr mucho. Le pedimos unos instantes, tenemos que escuchar el gran resumen de él ahora, pero venimos para seguir conversando sobre sus propuestas. Venimos con eso. Siete de la mañana, Mabel Huerta, Somor Mariluz, los acompañan en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con Omar Chejá, el candidato a la Municipalidad de Lima por Alianza para el Progreso. Y a ver, un tema clave que también tiene que ver con promover el turismo, que tiene que ver con promover incluso el comercio, los negocios en el centro de Lima, en el Cerrado de Lima, que lamentablemente se han visto muy tremendamente afectados a pérdidas millonarias por esta actitud de gobierno, de palacio, de enrejar el centro histórico de la ciudad. Felizmente ya hay una resolución del Poder Judicial que le ha dicho al presidente, oiga, sáquenme esas rejas y deje que la gente haga su vida normal. Y no es que nosotros nos querramos autolabar, Tocaya, pero te consta en las entrevistas que ustedes nos han hecho, que en este proceso electoral hemos hecho una campaña para que se reabra el centro histórico, la Plaza Mayor. Además, dijimos en el debate que vamos a reabrir la Plaza Mayor como primera medida el próximo año. Ha habido un juez constitucional que ha expedido una sentencia ordenando la inmediata reapertura del centro histórico de la Plaza Mayor y el desenrejado. ¿Por qué? Porque se está vulnerando el derecho constitucional a libre tránsito y están llevando a la quiebra a miles de negocios, restaurantes, centros comerciales, etcétera, tiendas. Y es por ello que saludamos esa resolución del juez constitucional, pero ya el daño está ocasionado, Tocayo. El daño está ocasionado no solamente en la quiebra de miles de negocios, sino el turismo, porque en el enrejado los turistas tenían que tipo zoológico tomar fotos desde los enrejados para tomarle fotografías a la catedral o a los balcones virreinales que son tan preciosos y que vende de alguna manera Lima Metropolitana. Nosotros vamos a recuperar ese centro histórico porque no es que ya el juez emitió una sentencia y se solucionó el problema. Ahora hay que ver el tema de cómo recuperamos los negocios, cómo recuperamos el centro histórico para el turismo, tanto nacional como extranjero, que genera divisas. Los trabajadores ambulantes nosotros los vamos a formalizar. Hay cerca de 400.000 trabajadores ambulantes en Lima. Digo cerca de 400.000 porque según el último censo, hace ocho años habían más de 300.000. Se calcula que hay 400.000 el día de hoy y más después de la pospandemia. Hay que formalizarlos con propuestas atractivas. Si yo mañana como alcalde hablo con los trabajadores ambulantes para formalizarlo, seguramente que la mayoría me va a decir que no. Pero si son atractivas las propuestas, como tenemos en el plan de gobierno, a través de policlínicos, a través de seguro médico, seguro social, seguro de vida para ellos y su familia, estoy seguro que van a aceptar porque además lo vamos a reubicar con galerías en los polos económicos y estratégicos de Lima. ¿Ya ubicados esos lugares, esos espacios? Sí. ¿En dónde? Mira, vamos a tratar de que no sean alejados a los domicilios de cada trabajador ambulante, que sean en lugares cercanos. Pero hay en el cono, en el Lima Este, hay en Lima Norte, hay en Lima Sur. Y por supuesto que atrayendo el comercio formal, yo estoy convencido que la gran mayoría lo va a hacer, va a traer orden, mejor tributación para la Alcaldía de Lima, un autofinanciamiento para la Alcaldía de Lima, mejores obras, y sobre todo se va a luchar contra la delincuencia, porque definitivamente, también hay que decirlo, hay mafias delincuenciales que operan cercanos a los trabajadores ambulantes. Los espacios públicos, tener más y mejores espacios públicos, también son una manera de prevenir el pandillaje y la delincuencia. Y mejor alumbrado eléctrico, Mabel. ¿Qué es lo que propone en ese sentido? ¿Ha ubicado espacios en Lima que necesiten estos lugares? ¿Y cómo qué más o menos ha pensado? Mira, los espacios públicos son vitales, y también un tema que no hemos tocado el día de hoy, hay que decirlo, el recojo de la basura. Cuando tú tienes una Lima limpia, con buen alumbrado eléctrico, con espacios libres, los índices de la delincuencia disminuyen. Entonces, nosotros vamos a priorizar justamente ello, una mejor limpieza pública. Y hay que decir una cosa también importante, como denuncia. Hay una compañía que comenzó como Relima, y ahora se llama Innova, que su contrato debió terminar el año 2016, con una venda de por medio, media sospechosa, se le dio 120 días más para que siga operando, y se ha quedado seis años, Omar, seis años, Mabel, recogiendo mala basura a precios exorbitantes, a costos exorbitantes en contra del erario nacional y de la municipalidad de Lima, y además manejándose mal el recojo de la basura. Esos contratos los vamos a revisar y los vamos a reestructurar, y por supuesto que lo vamos a resolver, porque es bastante sospechoso que las autoridades ediles hayan dejado que Innova, Relima, se quede seis años más sin un contrato de por medio. Candidato, permítame un paréntesis, hay una información de un minuto de lo que dábamos cuenta al inicio del programa, que tiene que ver con esta moción de reconsideración que iba a ser vista el día de hoy en el Congreso de la República sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta. Bueno, se ha decidido lo siguiente, el pleno de hoy se suspende dado que Avanza País retiró la reconsideración a la votación donde se rechazó la censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta. Ahí está el comunicado en pantalla de la mesa directiva. Lleva mucho la atención porque se les veía a parte de la oposición muy entusiastas en que esto se reconsidere, probablemente en la aritmética habrían conseguido los 66 votos. Pero no, quizás no llegaban al quórum para hoy tampoco. Y decidieron no hacerlo entonces. Entonces Willy Huerta se queda como ministro del Interior. Con esto él se mantiene, pese a todos los cuestionamientos que tiene en su contra, sobre todo por la labor frente al equipo especial de la policía. Es una vergüenza, Omar, lo que está pasando en el Congreso de la República. O sea, una oposición dividida, una oposición donde hay aparentemente 16 niños, muchos comprados, y no una bancada como Acción Popular solamente. En varias bancadas existen niños. Y es una vergüenza que no se haya puesto coto con una vacancia presidencial al jefe de Estado por las barbaridades que está haciendo, por la corrupción, por la incapacidad moral permanente, en la cual está hace mucho tiempo, y que yo he venido reclamando. Pero esto es un tema ya de varias bancadas. No nos vaya a pasar lo de Venezuela, que por tener una división, una oposición dividida, y hasta comprada en algunos casos, tienen a Maduro y el desastre que hay en Venezuela hasta el día de hoy. Ahora, si me permite volver al tema de las propuestas, para terminar de mi parte. Antes no se ha hablado mucho del tema de salud. Y los alcaldes tienen sí un rol en el tema de sobre todo el primer nivel de atención, que es el más importante y es el más abandonado en nuestro país. Teníamos a Castañeda con los hospitales de la solidaridad. En Los Olivos, por ejemplo, hay un hospital municipal que tiene mucha demanda de parte de los vecinos. ¿En su plan de gobierno hay alguna propuesta en materia de salud? Sí, nosotros vamos a recuperar los hospitales de la solidaridad. Es cierto que después cambió de nombre, y el gran problema en la salud pública, como tú bien dices, es el primer nivel de atención. No porque no hayan buenos médicos, no, el problema es administrativo. Mucha gente fallece, muere, o tiene varios problemas de salud justamente por la mala atención justamente en ese primer nivel. Y el alcalde, como gestor, como líder, debe poner coto a ello, y nosotros vamos a recuperar, no es un tema populista, es un tema real, los hospitales de la solidaridad, como vamos a recuperar las escaleras. Y la metropolitana tiene que tener otro nivel de salud. Se recuperó en alguna medida a costo bajo con Castañeda que no le afectaba a la municipalidad porque se tercerizaban los servicios. Lamentablemente, entre la señora Villaraña y el señor Muñoz, esto se fue poco a poco desactivando. Hay que recuperar y está en nuestro plan de gobierno. Muy bien, muchísimas gracias, candidato, por estar aquí estos minutos. Tiene cierre de campaña entre hoy y mañana, así que vamos a esperar los resultados entonces para este domingo 2 de octubre. Muchas gracias. Me ha dado, Mabel O'Mare, gracias. 9 y 15, escuchamos a nuestros anunciantes y volvemos. Gracias.